Te deseamos una feliz Navidad de parte de todo el equipo de Valle al Instante Noticias. Pasaba en un vehículo blindado con su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, desde el municipio de Magüipayán hacia la ciudad de Tumaco, a la altura de la vereda Cuchirrabo, cuatro personas en dos motocicletas dispararon en contra del vehículo sin causar daño a los ocupantes. Al momento se desconoce las pretensiones y los autores que motivaron estos hechos, por lo cual se dispuso por parte del comando del Departamento de Policía Nariño, funcionarios de Policía Judicial e Inteligencia para esclarecer esta situación. Te deseamos una feliz Navidad de parte de todo el equipo de Valle al Instante Noticias.